Punto por punto. En esta semana el Partido Verde anunció la decisión de unir fuerzas con Manuel Martínez Garrigós, que usted lo conoce, ha sido presidente del PRI municipal en Cuernavaca, presidente del PRI a nivel estatal, diputado local, presidente municipal, ha sido también ya expulsado de las filas del revolucionario institucional y deciden ambos, Javier Estrada y Manuel Martínez, unir fuerzas de cara al 2018. Por eso vamos a platicar con Manuel Martínez. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Javier. Un saludo muy afectuoso a ti y a todo tu auditorio. Como siempre estoy a tus órdenes y a la orden del auditorio. ¿Cómo se toma esa decisión, sobre todo, y darse a conocer un día después de la elección para gobernadores en dos estados, en donde el PRI tuvo una debacle fuerte? ¿Cómo se toma esa decisión? Desde luego no fue una decisión de última hora. Seguramente esto se venía ya cocinando desde hace mucho tiempo atrás. Así es. Hemos estado platicando desde hace algunos meses con el diputado y amigo Javier Estrada en tratar de ir coincidiendo. Yo lo dije en mi discurso ahora que hicimos un primer acercamiento. Eso es. Todavía no hay una definición de fondo. Apenas estamos construyendo la forma. Lo dije yo en mi discurso que lo más importante era unir esfuerzos de cara al 2018. Y un valor supremo que nos une, además de la ideología, además del pensamiento, además de todo el tiempo que nosotros le dedicamos al Partido Revolucionario Institucional, un valor supremo que nos une en esta alianza es la amistad. Es decir, yo siempre llevé una muy buena relación con la familia Estrada, en este caso con el ingeniero Estrada, que en paz descanse, con quien tuve oportunidad de conversar, de aprender. Me distinguió con su amistad el ingeniero Estrada. Y con base en eso empezamos a platicar y a concidir con Javier Estrada, a quien le reconozco su constancia, su perseverancia y su crecimiento en la actividad política. Y con base en estas premisas fuimos construyendo lo que ya está muy cerca de que suceda. Es una alianza muy importante para poder fortalecer al Partido Verde Ecologista de cara a la elección del 2018. No estás afiliado. No te afilias de entrada al Partido Verde. Así es. Fue un primer acercamiento sin afiliación. Lo que vamos a hacer es iniciar unos recorridos en el estado de Morelos. Al diputado Javier Estrada le interesa mucho tener un acercamiento. Vamos a dar inicio a un programa social que se llama, o que vamos a denominar, Un día con tu familia, donde vamos a estar visitando todos los municipios del estado de Morelos, donde vamos a ir a recuperar el tejido social tan vilipendiado en este estado, donde vamos a contactarnos con todos los amigos que durante muchos años en lo personal me han ayudado. Tú dabas cuenta de mi carrera política. Amigos, bueno, hasta tu caso, con los que recorrí hace ya muchos años, en 98, 99, todo el estado. Ahí quedan algunos amigos en los municipios que vamos a ir a ver. Cuando fui presidente del PRI en Cuernavaca, mis compañeros presidentes de los comités municipales, todavía tengo muchos amigos que están ahí trabajando y coinciden con nosotros. Los que hice cuando fui presidente municipal, los que hice cuando fui presidente del PRI estatal. Y en esta primera etapa de acercamiento, sin afiliación, como tú decías, vamos a hacer un recorrido que va a empezar en el distrito número 2 de la región oriente de Cuernavaca. Vamos a hacer una reunión ahí importante en la colonia Antonio Varona. De ahí nos vamos a ir al tercer distrito, que es la parte poniente de Cuernavaca. Vamos a hacer una reunión en la colonia Alta Vista. Luego nos vamos a ir al distrito que tiene su cabecera en Temisco. Perdón, a ver Manuel, te interrumpo, pero decirte algo que todo el mundo sabíamos, porque además lo vimos en la elección del año pasado en Cuernavaca, donde la fuerza electoral de Manuel Martínez fue factor importante para el triunfo de Coctemoc Blanco en Cuernavaca. Manuel no estaba muerto, Manuel Martínez Garrigós no estaba muerto políticamente, pero hoy resurges con otro color, con otra fuerza. Y estarías pensando tú, ya con este acercamiento con el verde, ya directamente en una candidatura a la gubernatura del Estado para el 2018. No, no lo he contemplado así. Primero voy a ordenar un poco la respuesta. Primero tengo que resolver el tema que está subyúdice de lo que tú comentabas cuando abriste la entrevista, del tema en relación al PRI. Estamos todavía en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. No tardará mucho, supongo, de aquí a seis meses a que haya un pronunciamiento por parte de la Comisión. Eso quiere decir que a ti te sigue interesando regresar a las filas formalmente, porque bueno, este reingreso a través del verde, pues es un regreso al PRI de alguna manera, por la puerta, por otra puerta, si quieres por la puerta de atrás, pero es un regreso al PRI. Pero formal y jurídicamente a ti te interesa que se te reconozca, que no cometiste algunas irregularidades en el PRI y que sigues siendo militante del PRI. ¿A ti te interesa que tus derechos sean reconsiderados y ser nuevamente militante del PRI? No, me interesa nada más que se haga justicia, que se falla a nuestro favor, porque se violó el debido proceso, el derecho de audiencia, no fuimos oídos y vencidos en juicio, y en una actitud discrecional que fue abuso de poder, la dirigencia, una de las más perdedoras, porque ya hay otra, me refiero a la del expresidente Camacho Quirós, nos expulsó de facto, violando la normatividad interna del partido. Y después yo tomaré una decisión, lo más seguro es que mi decisión sea en sentido del Partido Verde Ecologista. Entonces, cuando tome esas dos decisiones ya veré qué viene. Por lo pronto vamos a trabajar, hay una baraja muy amplia. Hoy el Partido Revolucionario Institucional, y así lo he estado platicando con muchos amigos en México, a raíz de lo que me sucedió con esta supuesta amenaza y todo esto, he estado comentándolo con muchos amigos. El Partido Revolucionario Institucional recibió el acicate que requería, el acicate que necesitaba para darse cuenta que nos habíamos alejado de la gente, que teníamos un problema gravísimo de corrupción, que los políticos no podemos estar debatiéndonos entre la impunidad y la propia corrupción. Y bueno, nos dimos cuenta que la política del miedo, la política de la línea, no le bastó al Partido Revolucionario Institucional para alzarse con la victoria. Entonces yo voy a resolver estos temas, voy a trabajar mucho en Morelos, hoy más que nunca, porque por ahí lo platicamos incluso tú y yo, había rumores, hoy más que nunca estaré trabajando en Morelos, recorriendo los barrios, los pueblos, los ejidos y las comunidades de Morelos. Y después de que resuelva mi tema jurídico en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en relación al PRI, y después de que decida afiliarme formalmente al Partido Verde Ecologista o a otra opción política que no descarto. Claro, eso te quería preguntar, ¿no estás casado, a pesar de que se hace este anuncio con el Partido Verde, no estás casado con el Verde, no estás afiliado y tampoco descartas alguna otra posibilidad de ir en el 2018 con otro partido? Dependiendo las circunstancias, dependiendo cómo se vayan dando las cosas, quiero imaginar. Así es, resolviendo estos dos temas, entonces ya pensaré si busco el gobierno del Estado o no. Por lo pronto tengo que resolver esto. Y luego también te comentaba esta agenda que vamos a deshogar y que vamos a estar trabajando en el Estado de Morelos, porque también hay que reconocer que la imagen de Manuel Martínez Garrigós, por algunas cuestiones que son atribuibles a mí, otras no, algunos adversarios, otras confrontaciones directas con los medios de comunicación, generaron una merma, pero que solo es de forma y que no es de fondo. Entonces yo tengo que hacer una actividad de cara a la gente, con la sociedad, con los medios de comunicación, para que sean ustedes ese eje articulador. Vas a reconstruir tu imagen. Exactamente, reconstruir mi imagen, limpiarla y de ahí hacer esta revisión jurídica para luego resolver qué viene para Manuel Martínez Garrigós en el 2018. Manuel, nada más para terminar, hay un tema que sí no me gustaría dejar pasar, es el tema de la gente que la Comisión Estatal de Seguridad Pública detuvo, por un tema aparentemente de un presunto atentado que querían hacer contra ti, dos elementos policíacos que están detenidos, que están en la cárcel. ¿Cómo está esa situación jurídica? Bueno, quiero decirte que yo quiero hacer un reconocimiento y aprovecho tu espacio, como lo dicen otros medios de comunicación, a la Fiscalía Especial en materia de extorsión y de secuestro. La maestra Pineda la dirige atinadamente, es una abogada que además tiene el conocimiento del nuevo sistema de justicia penal y bueno, pues fue algo que de manera indirecta lograron indagar y como ya lo dije, yo soy hombre de instituciones y de leyes, creo firmemente en el trabajo técnico y jurídico de la maestra, estoy en contacto y en comunicación con ella y bueno, pues esperaremos que el proceso jurídico siga como ha seguido hasta ahorita. No solamente son las imputaciones del intento de homicidio que se logró por la vía jurídica y judicial escuchar en la llamada que hacen estos dos o tres sujetos, sino que también traen otros temas y otros delitos. Entonces, ahorita yo estoy tranquilo, esperando cualquier tipo de resolución y bueno, pues esto lo platiqué contigo en corto, hoy lo decimos a la gente, ni nos frena ni nada, hay que tomar sus precauciones, las debidas, pero la vida sigue, la actividad política en Morelos y en Cuernavaca para mí nunca ha sido fácil, hay que recordarle al auditorio que cuando tenía yo un mes de ser presidente municipal se dio el deceso por parte del Estado mexicano a Beltrán Leiva, después de eso todo lo que sucedió en el entorno político que hoy está en el Estado mexicano, pues en una línea muy delgada con la delincuencia organizada. Entonces, nunca ha sido un tema sencillo participar en política para Manuel Martínez Garrigós, ni para ningún político en estos momentos en México. Entonces, la vida sigue, a mí me han atacado menos de que tenga cualquier vínculo con algún tema de esos. Entonces, yo estoy tranquilo, voy a seguir trabajando, te repito, voy a recorrer todo el Estado en esta estrategia que tú decías de limpieza de imagen y voy a estar listo para después de que resuelva ese tema jurídico y luego mi militancia para resolver hacia dónde puede ir o debe de ir Manuel Martínez Garrigós. Esto se verá seguramente en los próximos meses, no tendrá que tardar mucho más. Manuel, gracias nuevamente por la entrevista. Gracias, y a la orden como siempre.